Hola, bienvenidos a Fototecno. Hoy vamos a tener con nosotros en una entrevista interesantísima a Eduardo Gacosta, un gran profesor, un gran comunicador, un excelente fotógrafo, licenciado en bellas artes y en publicidad y lleva 20 años como profesor titular de la Escuela de Arte de Sevilla, impartiendo sobre todo el tema de fotografía en las asignaturas de proyecto y teoría de la fotografía y yo lo he tenido como profesor y puedo decir que es sin duda de los mejores profesores que yo he tenido en mi vida. Y bueno, os dejo con la entrevista, yo creo que os va a encantar. ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, te voy a preguntar, ¿qué llegó antes a tu vida, la fotografía o la formación o la enseñanza? Llegó antes la enseñanza, la docencia. Yo antes de dar clase de fotografía era profesor de geografía e historia. Había hecho unas oposiciones en Castilla-La Mancha de geografía e historia, había aprobado. Empecé a dar clase aquí en un colegio privado de geografía e historia y luego llevados dos o tres años me llamaron para dar clase de fotografía y empecé a empezar el mundo de la fotografía. Pero tú habías descubierto la fotografía antes, ¿no? Yo había la clase en la facultad porque yo estudié historia del arte y estudié comunicación, perdón, en la facultad de comunicación estudié publicidad, pero la asignatura era mínima y tampoco me interesaba mucho más allá de la mera curiosidad. Realmente yo la vocación que tenía era de profesor y la fotografía llegó después. ¿Y entonces cuál te gusta más de las dos, la fotografía como tal o la enseñanza como tal? Yo me considero profesor de fotografía antes que fotógrafo. Por lo tanto, antes que fotógrafo soy profesor. Entonces, para mí la vocación de enseñar, la vocación de docente y la vocación de comunicar la fotografía a los demás está por encima de ser fotógrafo porque realmente yo antes que fotógrafo me considero profesor. Dentro de la fotografía, bueno, porque tú aprendiste, me imagino, en analógico, ¿no? Cuando aprendiste. Es muy curioso, cuando yo empecé a dar clase de fotografía, todavía se hacían hojas de contacto y todavía se evaluaba a los alumnos por la hoja de contacto, las colgábamos en los tablones de coche. Entonces, muchas veces, y además no había proyectores colgados ni se ponían diapositivas, tú hacías copias de los libros, proyectabas. Entonces, muchas veces a los alumnos de ahora les enseño las fotos de cuando yo empezaba, hace ya bastante, más de 20 años, y se ven las fotos detrás de los cochos, las hojas de contacto y no existía la fotografía digital porque era cara y todavía no había llegado a nuestras vidas. y las clases eran con tiza y con una pizarra normal y no había proyecciones. ¿Y diapositivas no proyectabas ahí tampoco? No, proyectaba diapositivas con un carro. Lo tenías que haberla hecho tú previamente, de un libro, convertirla en diapositiva y proyectarla en un carro. Pero eso de busco en internet, la tengo en un proyector, nada. Y de hecho ya, recurrentemente me ocurre que los alumnos de ahora, de la Escuela de Arte o de otros lugares, cuando digo, ¿sabes lo que es una diapositiva? La gente no sabe lo que es una diapositiva física, que es película con imagen, eso no lo saben. Lo asocia a diapositivas como una imagen que se proyecta en el productor, pero no saben lo que es. ¿Qué consejo le darías a los que empiezan en fotografía en particular o en general, o fotografía artística en particular? El consejo que le daría es que la fotografía está por encima de ellos y es una expresión plástica o artística o un tipo de arte visual que parece sencillo, pero es mucho más complejo y solo están viendo la punta de un iceberg que es enorme. Y tienen que saber que para hacer fotografía hay que estar enamorado de la fotografía y sentir la pasión que es hacer fotografía. No hacer fotografía por la frivolidad de colgarlo en redes sociales o intentar buscar el like o el me gusta, sino hacer fotografía para profundizar en un lenguaje artístico que puede contar muchas historias y que nunca se pongan por encima de la fotografía ni se piensen que han conseguido una fotografía o una imagen que está bien, porque eso es bastante más complicado de lo que parece en un principio. Y bueno, ¿qué diferencia ves entre una fotografía buena y una fotografía bonita? Esa pregunta es muy matizable, hay que tener mucho cuidado, porque fotografía buena puede considerarse, por lo menos yo la considero, la que va a sobrepasar, vamos a decir, o va a quedar en el tiempo que le toca vivir y va a contar cómo es esa época en la que se hizo. Entonces la fotografía buena es muy difícil de alcanzar y la fotografía buena aparece en los libros de historia de la fotografía incluso a veces aparece en los libros de historia del arte, gente como Walker Evans, Winogran, Diane Arbus, Jeff Wall, Gregory Crudson, gente buenísima que está haciendo fotografía o gente maravillosa que hace fotos, no hay tanta. Y luego, la fotografía bonita es la que la mayoría de la gente, la gente que es ajena a lo que significa una fotografía, entiende como fotografía correcta, no como bonita. Es que tener muy en cuenta que la fotografía, para conseguir una buena fotografía, tienes que contar algo del momento y la época que te toca vivir. Y una fotografía bonita es una fotografía que la mayoría del público, que es ignorante de leer determinados códigos en la imagen, sabe interpretar. La fotografía bonita estaría en el mundo, vamos a decir, de la fotografía vernácula o la fotografía de aficionados, y es cualquier fotografía que le guste a tu padre, a tu madre o a tu abuela, y la fotografía buena es aquella que te hace reflexionar en varias direcciones y que va a permanecer por encima de la época que le toca vivir para contar ese momento o ese justo instante de la imagen. La fotografía bonita la puede hacer cualquiera, la fotografía buena la puede hacer muy poca gente. ¿Y qué tipo de fotografía es la que te gusta más? ¿La de retrato, la fotografía de calle, el bodegón? Es que no veo la fotografía por género, porque si tuviera que verla por género sería una clasificación demasiado sencilla. Hay veces que me gusta un determinado fotógrafo y ese fotógrafo es muy versátil y es capaz de hacer bodegones, es capaz de hacer retrato y es capaz de hacer paisajes magníficos, y a veces que hay fotógrafos magníficos que se especializan en algo. A mí no me puedo decandar por ningún tipo de fotografía, porque realmente sería demasiado encasillado el tipo de fotografía que me gusta. A mí me gustan fotógrafos, y hay fotógrafos que son buenos en bodegón, en retrato y en paisaje, y hay otros que se especializan en algo. Con lo cual podría decirte fotógrafos, pero no te puedo decir ningún género. Y bueno, ¿tienes algún proyecto ahora mismo personal, o sea, a corto plazo, o que estés ya metido en él? Tengo muchos proyectos abiertos de fotografía. Lo que ocurre es que, paradójicamente, aunque yo soy profesor de fotografía y estoy todo el rato estudiando, reciclándome y hablando de fotografía, nunca hablo de mi trabajo. Pero tengo un proyecto fotográfico sobre mi familia, sobre mi pueblo, sobre cómo pasan los años, y que, bueno, es un proyecto que no es realmente autobiográfico, pero es hablar de las energías que te van rodeando en las diferentes etapas de tu vida, cuando estás soltero, cuando estás emparejado, cuando tienes hijos, cómo va creciendo tu familia alrededor, cómo va cambiando el pueblo donde yo nací, que es Elena. Luego, ese es un trabajo más pasional, más personal. Y luego tengo un trabajo que está en marcha, pero que he sido padre dos veces los últimos años, y lo tuve que parar, que va sobre la interpretación de la historia del arte a través de las imágenes. Y cómo hay una analogía entre lo que es la reproducción de las copias artísticas, o las copias de vaciado, y la fotografía. Entonces, sigo experimentando por ahí y me gustaría hacer más fotos de ese proyecto, que se llama, bueno, hay una parte que se llama copia de la copia, y otra parte que va sobre elementos que ya están publicados y que yo reinterpreto, pero ese no sé cuándo lo podré retomar. Pero sí que tengo varios proyectos abiertos, y tengo además, que quiero hacerlo ahora, a final de verano, que actualizar mi página web, que la tengo más que olvidada. De todas formas, yo creo que mi obra, mi obra como proyecto, no tiene que ver tanto con la fotografía y sí con la docencia. Yo entiendo que lo que yo voy construyendo es una cosa un poco más abstracta que tiene que ver con mi relación con las personas, con la gente que le doy clases, con la capacidad de influir para hacer que determinada gente vea un tipo de fotografía que no ha visto, y mi trabajo tiene que ver, mi trabajo personal, mucho más con la relación, la estética de lo relacional con los demás, y cómo me afecta a mí eso, y cómo yo puedo afectar a los demás, que con la parte física de hacer fotos, que es la parte sencilla que se ve, pero que realmente detrás, mi trabajo como docente, como investigador, como profesor, va inseparablemente asociado del trabajo del proyecto personal. Te podría contar muchos trabajos de esa parte, pero, por ejemplo, yo llevo 20 años dando clases de fotografía y todos los años, en enero, empiezo a explicar el estudio fotográfico. Entonces, cuando le pido a los alumnos que se pongan para hacer fotos y voy explicando las luces, bueno, frontal, lateral, tres cuartos, pues siempre acabo poniéndome yo de modelo porque a los alumnos no les da vergüenza. Entonces, tengo fotos mías desde hace 20 años poniéndome de modelo para mis alumnos que han sido ya 100 en 20 años, y es muy curioso cómo yo voy cambiando, cómo mi relación con el mundo va cambiando, y cómo tú te vas adaptando a las circunstancias, antes eran en blanco y negro y en películas, ahora en digital con 50 megas y demás. Entonces, tengo un trabajo que yo creo que es de los más importantes que al final voy a conseguir, que no hago yo las fotos, que las hacen mis alumnos cuando yo estoy en el estudio, probando foco o corrigiendo trabajo o haciendo un poco allí el tonto. Como esto tengo varios, pero ya lo enseñaré a ti por la página web. ¿Y tú crees que ahora en España existe la posibilidad de vivir de la fotografía artística? No. La fotografía artística también es una entelequia. Eso no es una cosa muy concreta. He dicho no rotundamente porque hay un tanto por ciento muy alto que no puede vivir de la fotografía en los circuitos de arte. Lo que tú estás refiriendo es la fotografía en los circuitos de arte que tiene que ver con la galería, con vender obras y demás. Y luego hay un tanto por ciento de gente que es muy trabajadora, que es muy currante y que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde, que son la gente que trabaja en bodas, la gente que trabaja en fotoperiodismo, la gente que trabaja haciendo fotografías de bodegones de menú, de producto, editorial. Esa gente que vive de la fotografía, no artística, sino profesional, tiene toda mi admiración porque es complicadísimo ser autónomo y vivir de la fotografía. En la otra parte, la del circuito artístico, es muy compleja y es muy difícil y depende de unos engranajes que son muy difíciles de entender. Entonces, cuando yo recibo alumnos en la escuela de arte, lo primero que les digo es, oye, vivir de fotógrafo y ser artista es muy complicado. Yo os preparo para ser consumidores de arte y para tener criterio y rigor con respecto a un tipo de fotografía. Pero entrar en una galería, vender fotografía, entrar en los circuitos, aparecer en Foto España, en Paris Photo, en ferias de arte, es muy complejo. Entonces, vivir de la fotografía artística, o lo que tú has llamado fotografía artística, que yo no lo llamaría fotografía artística, es muy difícil. Es tan difícil que es muy complicado. Y seguramente, si analizáramos, hiciéramos un estudio, los fotógrafos que trabajan en galería, casi la mayoría tienen un sustento de atrás. Sí, adicional. Adicional, que suele ser la docencia. Suele ser profesores o en escuelas de arte o en facultades o en academias privadas, porque vivir de vender obras es imposible. O sea, no sé si eres ya un supercraper, son muy pocos. Porque el nivel de la fotografía artística en España... El nivel de la fotografía, que tú llamas artística, que no le digas artística porque no hay pintura. Cuando tú hablas con un pintor o tú hablas con un escultor, tú con el escultor en una entrevista le dices ¿qué tal va tu escultura artística? ¿O qué tal va tu pintura artística? No, no. Es fotografía y punto. Lo que pasa es que hay una fotografía que va por los circuitos del arte, por las galerías, que va por las exposiciones. En el Iberal de España, a mi entender, es muy bajo. Muy, muy bajo. Muy bajo comparado con lo que está ocurriendo en otros países y en otro tipo de ecosistemas. Porque el ecosistema español está, bueno, por determinadas circunstancias que no tendríamos aquí tiempo de analizar, está muy, digamos, alquilosado por un lado, secuestrado por otro, centralizado por otro. Y no hay ningún culpable en concreto, pero muchas veces hay tres, cuatro o cinco motivos que hace que la fotografía española esté bastante, bastante, no quiero decir baja porque no es baja, sino tenga poca repercusión fuera comparado con otros contextos, vamos a decir, artísticos o de circuitos de arte. Y cuidado, que lo que estoy diciendo es con conocimiento de causa, porque ha habido y hay un boom de fotolibros y hay un contexto de fotógrafos que trabajan las publicaciones que están muy bien en España. Hay, y parece que ya se ha venido un poco abajo el soufflé, una especie de documentalismo español que encabezaba Blanc Paper y que, bueno, ya tiene menos repercusión, que terminó con una exposición en el FOMO y una exposición en Arles. El British Journal of Photography dedicó un número a la fotografía española y analizó lo que estaba ocurriendo, pero no hay una regularidad. Hay unos picos y luego, dentro de lo que significa la fotografía fuera de España, se tiene muy poca consideración con lo que hay aquí. Hay fotógrafos, o sea, te puedo decir a lo mejor ahora Coco Capitán o algún fotógrafo como Ricardo Cáceres, por supuesto Cristina de Middel, que son excepciones, pero son hábitats contadas dentro de un panorama enorme, que además España hay que dividirla en el centro y luego la periferia. Y la periferia es mucho más complicado que enseñe lo que está haciendo que el centro que tiene más facilidades por circunstancias óbvias. Y dime tres fotógrafos que te hayan inspirado. Bueno, te voy a decir tres fotógrafos de diferentes épocas, pero son tres referentes muy especiales y no es que me hayan inspirado, sino cuando yo entro a la escuela y tengo que hablarles a mis alumnos, les comento que los fotógrafos no se enseñan las fotografías para que veáis fotos que están bien, sino para que entiendan cómo piensan esos fotógrafos. Yo entendiendo a estos fotógrafos, entendí mejor la fotografía. El primero es Walker Evans. Walker Evans hizo un trabajo inmenso y bueno, venía del mundo de literatura, empezó en los años 30 con la FSA, luego fue consejero de muchísimos fotógrafos, pero el trabajo de dar dignidad a la fotografía, salir del pictorialismo y entrar en un mundo nuevo, el primero de todos fue Walker Evans, que abrió un mundo de posibilidades del que todavía bebe la fotografía americana y un tipo de estética, fotografía de carretera americana. El segundo sería Joan von Cuberta, que es un fotógrafo español, ganador del premio Hasselblad, pero que ya desde los años 70 fue un visionario de todo el universo interior que tenía la fotografía y hizo que la fotografía fuera expansiva y creciendo en algunos lugares en los que ni se había imaginado que podría ampliarse. Lo que hizo von Cuberta en los 80 fue mezclar diferentes tipos de discursos, por ejemplo, el científico con el artístico, y crear lo que hoy se denomina fade, haciendo que el espectador entendiera que la fotografía puede engañarte y llevarte a reflexionar, no por la obra en sí, sino por lo que te invita a reflexionar o a pensar en determinada dirección. Fon Cuberta sigue trabajando, hace innumerables proyectos, además publica ensayos que son completamente recomendables, premio nación de fotografía, ganador también con la caja de Pandora, de un libro de ensayo, imprescindible. Y el tercero, más actual, bueno, podría decirte mucho, pero me quedo con Wolfgang Tillmann, el fotógrafo alemán que en los 90 empieza con la fotografía de moda y luego empieza a investigar cómo se construyen las imágenes y cómo esas imágenes se asocian entre ellas y van creando pensamientos y ese pensamiento te va llevando a diferentes lugares o cómo una imagen determinada puede tener detrás un trasfondo político, aunque parezca inofensiva. A mí Tillmann, como elemento, vamos a decir, de rebeldía o de abrir camino a un determinado mundo de la fotografía, me parece imprescindible para todo lo que hay hoy y todo lo que se está moviendo en la fotografía. Con lo cual, mis tres fotógrafos imprescindibles son Walker Evald, empieza a abrir un camino que tiene que ver con la renuncia a todo lo que significaba el siglo XIX, luego a Fon Cuberta como visionario de la mezcla de discursos y la mezcla interdisciplinar de código y luego Tillmann por invitarte a reflexionar con la fotografía y lo que representas. ¿Y en qué recomendarías tres libros para empezar con la fotografía? Para empezar con la fotografía hay muchos, muchos libros. Yo me recomendaría y he traído mucho algún libro que de verdad te invite a emocionarte. Para empezar hay libros maravillosos como por ejemplo este de las aventuras de Guille y Belinda de Alejandro Sanguinetti que es una fotógrafa argentina afincada en Nueva York pero este es un libro que de verdad a todo el que lo ve le va a emocionar. Cuenta la historia de dos niñas en Argentina maravilloso. Cuando digo que estos libros pueden ser los primeros para entender cierto tipo de fotografía o de buena fotografía no hace falta comprarlo. En internet hay vídeos y hay imágenes y hay historias de todo. Este es un libro muy importante en cuanto a lo que significa la historia de la fotografía y la historia del fotolibro y lo que significa aprender a mirar. Es un ejemplo muy claro. Luego podría enseñarte este Taking from Memory de Sharon Rath que es un fotógrafo americano de interior que bueno toda la estética de la fotografía americana de Sterfel de Alex Zod o todo este tipo de fotógrafos que como Steve Fechor que hablan de un tipo de imagen muy concreta desde los años 70 hasta ahora yo la resumiría en Sharon Rath y en este Taking from Memory que es un libro verdaderamente emocionante. Además estos libros o estos fotolibros o estas publicaciones como quieran llamarles no tienen mucha extravagancia en cuanto al al contenido de la maquetación y la puesta en máquina. Son retratos del día a día. Luego está este libro bueno yo me he traído de mi colección lo que a mí me parece que me han emocionado cuando los compré. Este de Mike Brody de Mike Brody es un libro maravilloso periodo de prosperidad juvenil que cuenta la historia de él cuando bueno en Estados Unidos hay una tradición muy grande de magabundear los trenes de mercancía y esto cuenta su historia y es un libro maravilloso para hablar de la reverdía de una época de la vida de hablar de una América interior profunda que aquí se desconoce y de hablar de un país recorriéndolo de una manera diferente increíble. Luego tengo un libro de Alex Majoli o Alex Majoli de Magnum que es un libro que está hecho de imágenes de fotorreportaje pero este libro tiene en especial que él se ha llevado un foco de luz a lugares problemáticos o de conflicto y ha disparado el foco cuando sabía que iba a ocurrir algo que estamos acostumbrados a ver en las noticias en las portadas de prensa en internet al meter una luz artificial cambia por completo lo que le espera el espectador encontrar y te da una versión completamente diferente de los refugiados completamente diferente de lo que es el lugares comunes que entendemos en el fotorreportaje este es un libro sin maravilloso un foco o un flag que lo coloca en determinados sitios hace que se dispare y de pronto pues imágenes que estamos acostumbrados a ver de refugiados de guerra de conflictos se convierten en imágenes completamente teatralizadas porque parece como negativos y parece que tienen algo como artificial un libro también invita a reflexionar maravilloso y luego los dos últimos libros este maravilloso Grey de Montaigne de Bayan Schumann este es un libro increíble que habla de las montañas del medio este americano de interior y que te cuenta cómo vive la gente y cómo el trabajo los desgasta y cómo los deja pues cansados y agotados de la vida misma este libro también está dentro de la tradición de carretera de fotografía de carretera americana que es un clásico pero es un libro maravilloso este libro increíble a través del Grey de la montaña Grey de Montaigne de Bayan Schumann es un libro increíble y luego también de Mark Steinberg podría traer algunos más porque tiene mucho pero Carnival me parece un trabajo increíble sobre las ferias y las y las y las atracciones ambulantes en un determinado punto de América y es un trabajo blanco y negro hecho con películas muy delicado que ninguno de estos trabajos tiene nada espectacular por sí mismo no son fotos bonitas como las que agradan en Instagram a mucha gente o las que se hacen con el móvil son fotografías de la vida misma que transmiten la esencia de la vida misma y eso es lo importante en un libro pues te he traído estos libros porque estos libros que a mí me han emocionado y bueno te podría comentar hablar de fotolibros y de publicaciones muchas más pero cualquiera de estos es un buen libro para empezar a enamorarse de la fotografía que es lo verdaderamente importante ¿y tú ahora mismo sigues trabajando todavía más en analógico o te has pasado más al digital? bueno yo trabajo en analógico y trabajo en digital trabajo en digital para el trabajo del día a día para mi trabajo más teórico el que voy haciendo en torno a lo que significa la EMEJA en hoy a las reproducciones y demás pero luego el trabajo personal lo tiro en películas tengo una Hasselblad de 6x6 una 500cm y tiro películas de 120 no me es un rollo o dos rollos por mes es un trabajo mucho más pausado y es que yo creo que la fotografía digital y la fotografía analógica son cosas completamente diferentes te voy a poner un símil que puede hacerte pensar sobre la diferencia si tú montas en bicicleta tienes un determinado objetivo cuando vas en esa bicicleta y es disfrutar del paisaje hacer ejercicio tener una pausa llegar a los sitios y vivir ese desplazamiento si tú montas en moto y en moto de gran cilindrada porque la moto de gran cilindrada son las cámaras de muchos megas tus objetivos son otras es llegar antes ser más rápido conseguir una determinada meta yo no considero que la fotografía digital y la fotografía analógica sean lo mismo son cosas completamente diferentes es como si tú le preguntas a alguien tú que prefieres ir en bicicleta o ir en moto es que el perfil de la gente que le gusta la bicicleta disfrutar del paisaje hacer ejercicio y contemplar lo que hay a su alrededor para sentir que se ha desplazado de un sitio a otro es uno y el que va en moto hace grandes distancias no disfruta del paisaje pero llega a los sitios más rápido y más lejos es otro completamente yo disparo con los dos porque en mi labor de docente me gusta investigar me gusta probar cámaras estoy constantemente cambiando de equipo y me interesa pero luego soy verdaderamente consciente de hacer una foto cuando tiro en analógico porque yo pienso que la fotografía todavía es en analógico lo digital lleva aquí unos años pero todavía no sabemos cómo eso va a evolucionar porque también en el siglo XIX las técnicas se fueron solapando y se fueron vamos a decir intercambiando daguerrotipo calotipo colodión ferrotipo albúmina y cada vez que viene una técnica y un cambio parecía que toda la fotografía cambiaba y con lo digital estamos ahora en eso a ver qué ocurre y en qué se convierte pero cambia el propio hecho fotográfico y tu concepción de la fotografía es pensar en analógico y en digital ¿tú crees que todavía la fotografía digital necesita una revolución no, necesita una perspectiva de un tiempo el primer año que se vendieron más cámaras digitales que analógicas fue en el año 2004 no han pasado ni 20 años ni 20 años la concepción de la fotografía es completamente diferente es cambiar de ir en bicicleta disfrutando de una determinada cosa a ir en moto y a altas velocidades entonces tenemos que ver si son dos cosas diferentes y tenemos que ver que eso de la fotografía digital como ha cambiado el propio hecho fotográfico a donde nos va a llevar todavía porque la guerra de los megapíxeles la guerra de las cámaras de las sin espejo ha hecho que el propio concepto de fotografía y fotógrafos cambie con lo cual a lo mejor son dos cosas diferentes ya veremos bueno este canal se llama Fototecno con lo cual te tengo que preguntar por cacharrerío lo esperaba lo esperaba y está muy bien que pregunte bueno por ejemplo ¿qué cámara digital tienes? mira ahora tengo una 6D con un 2870 y con un 85 un 8512 que es un buen equipo que para hacer retratos es magnífico pero este verano voy a cambiar una R5 te va a cambiar a sin espejo me voy a cambiar a sin espejo al sistema R y lo he pensado mucho he estado probando muchas cámaras y para la parte digital que quiero hacer me voy a cambiar la R5 a ver estaba pensando en la Fuji 100 que es maravillosa también porque quiero hacer un tipo de fotografía determinada pasa que es una inversión muy grande y la R5 me parece una cámara muy completa me parece que la R5 con el 2470 pero le pones el adaptador no tienes que comprar le vas a comprar las ópticas Z le voy a comprar las ópticas Z perdón R te he hablado de Nikon R le voy a comprar compraré cuando pueda porque será una transición de varios meses las ópticas originales el 2470 el 2.8 el 2 y el 8512 que tengo ahora que son los que uso y que me vienen bien hice una transición de 2 o 3 meses pero lo haré y he probado muchas cámaras y lo he pensado mucho porque bueno al dedicarse a la docencia estoy mirando constantemente sé que va a salir ahora la R3 que eso va a abaratar un poco la R5 y que habrá que adaptarse y ir cambiando pero en 5 o 6 meses espero estar en la Cine Espejo espero estar en la R5 y en las dos ópticas compraré alguna más algún 35 pero eso y luego tengo una Ricoh R3 que es esta que es una cámara una cámara muy pequeña ¿ves? que es maravillosa te me estás haciendo una foto ahora mismo claro que es una cámara estupenda porque sirve para para llevarla en el bolsillo que eso es lo mejor que puede tener esta cámara y tiene muchas posibilidades tiene el modo SNAP para enfocar a un metro o a menos y para el día a día casi siempre la llevo en una riñonera y si me llama algo la atención pues tienes como un cuaderno de notas donde vas viendo pues tu familia cómo creces y vas de vacaciones qué pasa en el trabajo qué te vas encontrando por la calle qué te pasa día a día es perfecta y además tiene una capacidad de ampliación el sensor este de rico maravilloso no solo o sea esta cámara tiene mucha fama como fotografía como para la fotografía de calle pero es una cámara muy versátil que es muy versátil que no digo que vayas a hacer retratos con ella pero que si en un momento determinado tienes que hacer un reencuadre la ampliación es de mucha calidad y no tiene tanto ruido como puede suponerse porque el sensor es pequeño pero yo se la recomiendo a todo el mundo y tenía la Sony la X perdón la Fuji X-T3 pero la cambié porque se me quedaba un poco grande y este es el tamaño perfecto o sea tengo la Rico con la R3 y la R5 y una Haserval 500 CM que es la que uso para analógico he probado con todas he tenido una mamilla RZ he tenido una mamilla RB he tenido una sensabrónica una Rolli las he probado todas porque me gusta cambiar y la que me da más sensación de que coincide con lo que me interesa a mí es la Haserval te gusta el formato cuadrado me gusta el formato cuadrado porque es el que da más equilibrio y no tienes que pensarte si haces la foto en horizontal y vertical eso está muy bien no tienes que pensar esta foto de Miriam mejor en vertical horizontal y de todas las que he probado después de 15 años probando cámaras que voy comprando y vendiendo comprando vendiendo y probando las Haserval las que se adapta mejor a lo que yo creo que debe de ser mi trabajo fotográfico personal y bueno con ella tiro pero voy cambiando con todas tengo con muchos tipos de cámaras pues muchísimas gracias Edu muy bien gracias a tu canal y espero que vaya todo muy bien y que nos vemos próximamente